¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Los saluda Nisiana. Bienvenidos a todos mis campeones de primer grado A y primer grado B. Hoy trabajaremos comunicación. ¿Qué temaremos? ¿Será una nueva combinación? ¡Mmm! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Así es! Tenías razón. Porque hoy conocemos la combinación B-L. Es decir, B-L. ¿Ok? B-L. ¿Cuál es su sonido? B-L. B-L. Very good. Muy bien. Continuamos. Aquí está nuestro esquema. Sí, el mismo que trabajamos en nuestros encuentros por Zoom. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué colocamos en estos círculos? Colocamos las letras que forman la combinación. En este caso B-L. B-L. Very good. Listo. En estos cuadritos colocamos nuestras amigas las vocales. Ahora sí, viene lo más importante. A ver, la combinación B-L-A. ¡Mmm! ¿Qué sílaba forman? ¡Bla! B-L-E forman la sílaba BLE. Pero antes de pasar a la sílaba BLE, ¿alguien puede decirme una palabra con BLA? ¡Mmm! Veamos. Muy bien. ¡Qué buena palabra! Blanco. El nombre de un color. Very good. Ahora sí, pasamos a la sílaba BLE. ¿Alguna palabra con BLE? ¡Cable! Muy bien. ¿Los boys y las girls pueden manipular cable? ¡Ah, ah! ¡No, no, no! Recuerda que ellos conducen la electricidad. ¿Ok? Así que tú aléjate de cualquier cable o de cualquier enchufe. ¿Está bien? ¡Perfecto! Seguimos. B-L-I-B-L-I. ¿Una palabra con BLE? Biblia. El libro sagrado donde está escrita la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahí podemos encontrar cosas muy interesantes, ¿sí? Sobre Jesús, sobre Dios. ¡Excelente! Muy bien. Ahora seguimos. B-U-O. BLO. ¿Alguna palabra con BLO? BLOQUES. Como los bloques que usamos para armar las torres, ¿verdad? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Very good! Y por último tenemos B-U-B-L-U. ¿Una palabra con BLU? BLUSA. Una prenda de vestir que usamos todas las girls. ¿Ok? Muy bien, campeón, campeón. Entonces, ahora te queda a ti practicar la lectura de estas sílabas. Practíquela, por favor, siempre. Todos los días, leyendo un poquito, mejorarás la fluidez. Y todo el mundo gozará al escucharte leer. A ver. ¡Ay, mira! Tenemos un texto. ¡Uy! Pero ese fondo parece una biblioteca, ¿verdad? Porque la biblioteca es el lugar donde están los libros. Muchos, muchos libros. Y tenemos a una girl y está abrazando un libro que tiene una cruz. ¿Qué libro será? Muy bien. Es una Biblia y está muy contenta, mira. Veamos de qué trata este texto. ¿Ok? Leemos. Blanca. Blanca es una muchacha que siempre lee la Biblia en la biblioteca. Es muy amable y noble con sus amigos. Por las tardes se dedica a coser blusas con blondas coloridas. Entonces, a Blanca le gusta mucho leer la Biblia. Imagínate. Basta la biblioteca leerla. Seguro no tiene una en casa. ¿Tú sí tienes? ¿Tú sí tienes? Ah, y yo también. Muy bien. Ahora sí, vamos a convertirnos en superdetectives para descubrir las palabras con la combinación B. A ver, tenemos entonces blanca. Blanca. Muy bien. Otra palabra más. Biblia. Excelente. ¿Alguna otra palabra? Biblioteca. Biblioteca. Amable. Noble. Algo más, algo más. A ver, buscamos. Blusas. Y por último, blondas. Ahí están. Encontramos todas las palabras con esta combinación. Ahora vamos a responder algunas preguntas del texto que hemos leído. ¿De quién se habla en el texto? ¿De Pablo? ¿De Blanca? ¿O de Blas? Blas es nombre de un boy, por si acaso. De Blanca. Very good. Claro que sí. Muy bien. Excelente. ¿Qué lee Blanca en la biblioteca? Uy, ¿qué le era la amiga? ¿Cuentos de princesas? ¿Libros de ciencia? ¿O la Biblia? La Biblia. Muy bien. Has estado atenta. Has estado atenta al texto. ¿Cómo es Blanca con sus amigos? Es egoísta. O sea, que no le gusta compartir sus cosas. Es amable y noble. O sea, los trata bien. Comparte. O es pleitista. Uy, le gusta estar peleando con los amigos. ¿Cómo es según el texto? Es amable y noble. Very good. Muy bien. Excelente. Y tenemos, ¿a qué se dedica Blanca? Ella hace algo por las tardes. ¿Te acuerdas? Cose blusas con blondas. Enseña a niños pequeños. O protege a las mascotas. ¿Qué hace por las tardes? Cose blusas con blondas. Very good. Te felicito. Has estado muy atento, muy atenta a la lectura. ¿Qué palabras podemos encontrar con la sílaba hablar? Habla. Ahí está un amigo hablando por el celular. Pero también nos referimos a habla cuando, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo. La Miss habla en el video. Pero, claro, no solamente es que estoy hablando por celular o por teléfono. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Dónde ubicamos la sílaba hablar? Al final de la palabra. Otra palabra con esta sílaba. Nublado. Cuando la señora nube tapa Mr. Sun y no deja que nos ilumine con sus potentes rayos por completo. ¿Dónde encuentro la sílaba hablar? En el medio de la palabra. Very good. Con ble tenemos imperdible. ¿Qué es este objeto de metal? Que por un lado tiene tipo una agujita. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Sobre todo cuando uno va a danzar en la vestimenta. Te piden siempre imperdibles para poder ajustar el vestuario a la medida correcta. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde está la sílaba hablé? Al final de la palabra. Y también tenemos la palabra mueble. Lo que encontramos en nuestra sala. Los muebles. Ahí está. Y nuevamente está el final de la palabra. Very good. Continue. Con la sílaba Blee tenemos Biblia. Justo acabamos de verla. Santa Biblia. Un libro sagrado y muy importante. Está la sílaba Blee en el medio. Y ahora tenemos biblioteca. El lugar donde encontramos muchos, muchos libros y de todo tipo. Y la sílaba Blee es la segunda en esta palabra. Muy bien. Con blo. Bloques. Justo que te decía para armar las torres. ¿Verdad? Muy bien. En este caso son bloques con letras del abecedario. Está al inicio de la palabra la sílaba Blee. Y esta Blee es el lugar donde están los animalitos en una granja. Ahí es donde duermen y descansan. Ahí están. Y la sílaba Blee al final de la palabra. Claro que sí. Ahora vamos con la última que es la sílaba Blue. Y te cuento que en este caso solo usaremos una palabra. Blusa. La prenda debe decir que usan todas las girls. Ahí está. Y Blue está al inicio de la palabra. Muy bien, querido campeón, querida campeona. Veamos ahora algunos ejercicios donde tenemos que marcar el sonido correcto de nombre de cada uno de estos dibujos. Por ejemplo, esto es un cable. ¿Qué sílaba estará en su nombre? La Blee. Muy bien. Esto es una blusa. ¿Qué sílaba estará en su nombre? Blue. Very good. Muy bien. Esto es nublado. Con la sílaba Bla. Y esto es una Tablet. Oh. Tablet. ¿Qué sílaba estará en el nombre Tablet? La sílaba Blee. Very good. Muy bien. Continuamos. Ahora. Es Tablo. Lo acabamos de ver así un momento. Lleva la sílaba Bló en su nombre. Tabla. Tabla. La tabla donde la mami o el papi cuando les toca cocinar pican ahí las verduritas y las cebollitas. ¿Qué sílaba estará en su nombre? Bla. Very good. Y por último los bloques que ya los hemos visto tienen a la sílaba Bló en su nombre. Excelente. Vamos muy bien, campeones. Ah, perfecto. Uy, ¿qué tenemos aquí? Hablando. Hablar. Lleva la sílaba Blá en su nombre. Biblioteca. Esta es una biblioteca, pero por fuera. ¿Ok? Mira, aquí se nota el libro. Por eso es una biblioteca. ¿Ya? Lleva la sílaba Blí. Y por último tenemos un Pueblo. Pueblo. Lleva la sílaba Bló. Muy bien. Excelente trabajo. Ahora nos toca leer unas lindas oraciones. Por ejemplo. Blas vive en un pueblo lejano. Blas vive en un pueblo lejano. Ahí está el pueblo donde vive mi amigo Blas. Recuerda que tú puedes detener el video y continuar leyendo a tu ritmo. ¿Ok? Mientras más practiques, mucho mejor. Blanca lava su blusa. Blanca lava su blusa. Ahí está Blanquita dejando su ropa impecable. Y tenemos dos oraciones más. Pablo compró un mueble. Pablo compró un mueble. Ahí está el mueble. Y por último. Prudencia lee en la biblioteca. Prudencia lee en la biblioteca. Ahí está mi amiga Prudencia leyendo. Recuerda que leer es muy, muy importante. Te ayuda a conocer cualquier tipo de tema. Sí, por supuesto. Te digo, querido campeón, campeona. Ahora te toca a ti a practicar lectura. A practicar la escritura correcta de estas sílabas. ¿Ok? Sé que cada día lo harás mejor. Te mando un beso grande. Te veo en clase. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.